Puedo jurar que te amo por los pasos que di en vano antes de encontrar la fe Puedo jurar que te amo por los ojitos del perro que todos quieren tener Puedo jurar por mi hermano que le cuesta tanto oírte que no se escucha ni a él Te lo juro por las flores que anidan en mi jardín y lo juro por los hijos que no he podido parir Te lo juro por mi madre que no se atreve a admitir que pasó la primavera llorando a gritos por él Te lo juro por la historia que se quedó en el ayer y lo juro por la sangre que corre y no sé por qué Te lo juro por el aire que está a tu lado y no ves por el mío de sonrisas Que haces brotar de mi ser Puedo jurar que te amo por los versos que mi padre nunca saca del baúl de ese mágico baúl Puedo jurar que te amo por el cielo que a mis ojos aparenta ser azul Puedo jurar que te amo por el violín que en mis sueños nunca para de sonar Puedo jurar que te amo por la canción incompleta que no alcanzo a comenzar Puedes más Te lo juro por las flores que anidan en mi jardín y lo juro por los hijos que no he podido parir Te lo juro por mi madre que aún se niega a vivir que pasó la primavera llorando a gritos por él Te lo juro por la historia que se quedó en el ayer y lo juro por la sangre que corre y no sé por qué Te lo juro por el aire que está a tu lado y no ves por el mío de sonrisas Que haces brotar de mi ser